Bueno, como consideraciones finales de mi parte, yo aprovecho a comentar un poquito de cada uno, una para la pregunta de mi colega aquí, ella habló de la valoración del profesor y a mí me llamó la atención, junto a la participación suya con la de la profesora del Ministerio de Educación, ella dice que cuando un curso de música se da de una manera extracurricular, por ejemplo, la gente no lo ve igual, los padres de familia dicen, no, puedes perder la materia porque de todas maneras no está en el certificado, no está en la libreta, es algo que tiene menos categoría, es algo que no importa tanto, ¿verdad? Entonces, pensamos en que las escuelas privadas son muy diferentes de las escuelas públicas, dentro de la escuela privada se puede tener una cantidad de material extracurricular, como bien apuntaban allá, o la clase media para arriba, pero las personas de la escuela pública generalmente tienen que optimizar el poco tiempo que estén ahí, lo que ellos tienen que recibir de música es en el horario de la escuela, porque por la tarde o en el horario diferente, ellos normalmente van a tener que ir a trabajar o ir a hacer alguna actividad complementaria que no va a ser estudiar. Entonces, pienso que ese trabajo del profesor tiene que estar en igualdad de condiciones con el de los otros maestros, para que no sea demeritado. Y cuando hablaba de las pedagogías abiertas, me refería a la convicción ideológica de un aula musical que privilegia el hacer música en un ambiente que favorece la libertad, la creatividad, la expresión propia. Las pedagogías abiertas, como concepción ideológica, no pueden ser consideradas como no sé qué hacer, entonces que sea abierto. Ahí que hagan lo que caiga, que hagan lo que sea, que rellenen con lo que se pueda. Eso no es pedagogía musical abierta, se tiene que tener mucho cuidado. Al contrario, la pedagogía abierta busca la valoración del estudiante y del profesor en una relación humana de intercambio y de desarrollo mutuo, pero eso sería tema de otro asunto para trabajar. Escuché varias veces mencionar el tema de que hay pocos maestros. Entonces, yo me pregunto, ¿no hay ningún educador musical desempleado en Brasil? Porque como hay tan pocos, no hay ninguno desempleado. No, hay tan pocos que todos tienen que estar nombrados. Díganme, ¿hay un maestro, un educador musical desempleado? Pero entonces, hay una contradicción. Hay una contradicción, porque si hay pocos y los pocos están desempleados, pero qué barbaridad. Ahí hay algo que está ocurriendo. Entonces, quiere decir que también hay un proceso de contratación que no está bien. Probablemente se sigue contratando al maestro polivalente o no sé, ¿verdad? Probablemente no se ha encontrado el mecanismo y tendrá que aparecer ahí ya un sabio Salomón que lo va a ir encontrando, el engranaje. Lo que tiene que comenzar es por liberarse. No se puede tratar a la educación musical con el mismo patrón que a todos los demás. Se tiene que comenzar por flexibilizar, porque tenemos que entrar, educadores musicales, por varias posibilidades de vertiente. Luego me preguntaban allá, ¿cuál es el tipo de escuelas con las que trabajamos y el tiempo que utilizamos? Yo quisiera solo recordar esto. ¿Por qué se produjo el divorcio de la educación musical de Brasil? ¿Por qué se produjo años atrás? Bueno, eso lo saben ustedes realmente como brasileños, pero quisiera presentar una hipótesis. Y es que les pasó lo mismo que al 80% de países de América Latina. Y fue que nosotros, los países de América Latina, seguimos la moda de la reforma educativa española de los años 90. Esa moda pedagógica, recuerdan ustedes, fue la moda que introdujo los ejes transversales, fue la moda que comenzó a introducir las competencias, sustituyó los objetivos y los transformó en competencias. Fue la moda pedagógica que fusionó. Y cuando fusionó, lo que en toda América Latina se llamaba abierta y sencillamente música o educación musical, se volvió unas cosas muy extrañas. Se volvió expresión creativa y dinámica, expresión estética, expresión y posibilidades del desenvolvimiento humano. Y uno decía, ¿tú qué vas a dar? Expresión y posibilidades del desenvolvimiento humano. Ah, ¿y ahí qué entra? Pues mira, nos pusieron juntos al de música, al de teatro, al de danza y al de educación física. Educación física también, sí, porque también es expresión humana, Dios santo. Entonces, esa terminología, ese argó que fue una moda, nos invisibilizó. Y en la mayoría de países, conforme fue llegando la reforma educativa, música fue siendo absorbida y fusionada. Pero, como gracias a Dios, no hay mal que dure cien años, ni enfermo que los aguante, entonces, comenzó a haber una reforma de la reforma, o sea, una contrarreforma. Y en las reformas de las reformas educativas, los países comenzaron a decir, ¡Ey! Aquí nosotros antes éramos de música, queremos recuperar nuestro espacio. Y así fue como en las contrarreformas fuimos volviendo a ubicarnos. Entonces, para la respuesta que nos preguntaba el licenciado, tengo unos datos no 100% exactos, porque no traigo la estadística, pero más o menos así. En México, nunca se perdió, porque México no aceptó la reforma educativa cuando llegó. Entonces, México conservó educación musical una hora treinta por la semana. Guatemala sí aceptó la reforma educativa, pero logró conservar educación musical ochenta minutos en secundaria y cuarenta y cinco minutos en primaria. Estoy hablando solo del sector público. Las escuelas privadas, nosotros sabemos que pueden, en toda América, hay ejemplos de escuelas privadas extraordinarios. Pero estamos hablando de la realidad pública. En El Salvador, se fusionó y hasta el día de hoy la tienen desaparecida. En Honduras, cuarenta minutos a la semana. Nicaragua, se fusionó y sigue desaparecida. Costa Rica, una hora treinta a la semana. Panamá, una hora a la semana. Colombia, no tengo el dato. Puerto Rico, dos horas a la semana. Cuba, una hora a la semana, más actividad extracurricular. En Perú, se fusionó. En Ecuador, ochenta minutos. En Bolivia, una hora. Chile, no recuerdo el dato, pero ellos tienen talleres extracurriculares. Argentina, no recuerdo el dato, pero creo que es una hora y diez semanales. Después de la contrarreforma, porque en ellos también se había funcionado. Y Uruguay es una hora a la semana y una hora cuarenta minutos en la secundaria. Esa es para la respuesta que se nos pedía. Pero no hay necesidad de saber cómo está toda América para saber cómo tiene que estar Brasil. Porque Brasil sabe cómo son sus horarios. Brasil sabe lo que le conviene. Y un detallito más para sacar. Si las artes y la música son aisladas o contextualizadas entre sí o con el resto del currículo. Nosotros hablamos y trabajamos con una educación musical per se. O sea, música por ella misma. Y obviamente, la música al ser trabajada desde sí misma, produce, dicen, ah, entonces, ellos solo música y es la negra y la corchea y la redonda. Es que están pensando en una visión muy tradicional de la educación musical así. Porque al hablar de una educación musical per se, la educación musical es contextualizada. Obviamente la música ocurre en el tiempo y en el espacio. Y entonces, nosotros no vamos solo a tocar una obra o a cantar una obra. Tenemos que contextualizarla. Tenemos que saber sobre el instrumental, sobre el estilo, sobre la forma, sobre la técnica. Es decir, la música engloba todo y nos ubica en un tiempo y un espacio. O sea, que ella se autocontextualiza desde sí misma. Y la última situación. Magali dijo que los maestros a veces hacen lo que pueden. Yo agrego, hacemos lo que podemos y no lo que debemos. Porque nosotros hacemos milagros. Monumentos debería haber ya para muchos educadores que están trabajando en unas condiciones tremendas. Entonces, ahí es donde yo creo que el problema del currículo es que el currículo generalmente es uno solo. Les gusta ser muy homogenizadores, como las políticas que siempre son muy centralistas. Debería permitirse mucho más libertad, ¿verdad? En este desarrollo. Bueno, ya Elliot Eisner, para irnos al colmo, recuerdan a Elliot Eisner, dijo, el currículo ya demostró su ineficiencia durante todo el siglo XX, porque en el siglo XXI seguimos hablando de currículo. Pero, por supuesto, en las universidades hay carreras de diseño curricular, nos cuelgan los curriculistas, ¿verdad? Entonces, es una situación complicada. Pero podría darse un plan escalonado de etapas. Y solo cierro con esto. Ejemplo. Voy a tomar un ejemplo musical. ¿Recuerdan ustedes cuando habla Violeta de Gainza de Educación Sonora? Y cuando ella está haciendo una pequeña línea. Recuerdo a mi gran maestra Violeta que dice, del silencio a lo que suene. De lo que suene a lo que suene mejor. De lo que suene mejor al sonido musical. Del sonido musical al sonido musical donde yo nací. De ese sonido donde yo nací al sonido cercano. Y así va ampliando y va ampliando, va profundizando. Entonces, de igual manera, tendríamos que ver, primero, las escuelas para los maestros que alcancen. Porque no puede ser que habiendo tanta necesidad en las escuelas, haya maestros desempleados. Entonces, primero, los que ya están, que son graduados, que tienen título, que tienen todo lo demás, no tienen por qué estar desempleados. ¿Verdad? Y si ponen una oferta, se les llena de latinoamericanos que se vienen inmediatamente. Pues porque se dice que hay oferta. La consecuencia de que haya escasez de maestros es consecuencia de que no había educación musical. Porque como no había educación musical, ¿quién iba a estudiar esa carrera si el papá le iba a decir, no estudies eso, te vas a morir de hambre? ¿Quién te va a dar trabajo de eso? Entonces, obviamente ahora con la implementación de la ley se va a conseguir rápidamente esto. La emergencia de los programas, como las experiencias maravillosas que contaban los profesores. Es decir, ese tipo de programación que durante un lapso que definan cuatro o cinco años se hacen cursos de reforzamiento para incorporar a músicos que tienen trayectoria, que tienen conocimiento y todo lo demás. Pero tiene que ser en la escuela. Porque aunque la experiencia de Rocinha a mí me pareció lindísima, extraordinaria, pero es una experiencia que no le debe quitar la responsabilidad social que tiene el Ministerio de Educación en la escuela pública. Los programas... Gracias. Los programas llamados de inclusión social realmente son programas también de exclusión social. porque por incluir a este grupo excluyen siempre a todos los demás. Y todos los demás son la responsabilidad del Ministerio de Educación. Que trabajando en alianza con el Ministerio de Cultura, con lo que proponían allá, a mí me parece que ahí pueden optimizarse muchísimo más los recursos. Cuando hablaba del silencio al sonido, del sonido a lo que suena irregularmente, de lo que suena así, pensaba en esa cantidad de procesos. Comenzar con las escuelas para las cuales hay maestros ya formados y trabajados. Que no quede ninguno sin empleo. El siguiente paso sería los maestros que están con una formación a la mitad y a los que les hace falta. Programas remediales de incorporación. Luego vendría la incorporación de músicos de diversas procedencias que también tienen que tener esos programas. O sea, creo que tendría que irse a un programa escalonado, que son ustedes cabales, ¿verdad? Con personas como Magalí, de Abem, con personas aquí que trabajan tanto en Brasil, que pueden terminar de definir eso. Muy bien, perdón por abusar del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.